Escúcheme, ¿ya? Les voy a explicar algo. A ver. ¿Qué es lo primero que desean saber el día de hoy? A ver, vamos por partes. ¿Qué es lo que desean saber? ¿Qué les causa intriga? ¿Qué ha pasado? ¿Qué quieren saber? Dígame, yo les voy a explicar, obviamente, con cuidado, sin que me afecte a mí. Dígame, ¿qué es lo que quieren saber? Benjas. Nada. Lo de Jericho. ¿Tienes el bicho? No. ¿Harás dieta? Estoy en proceso de dieta. Habla del reto de stream, de fracasados. Hoy día voy a ver, o sea, miren, escuchen, ¿ah? Se lo juro que después de lo que ha dicho Jericho, su reto es a las 8 p.m. Yo me voy a quedar hasta las 8 y media, 9, mis 3 horas como siempre, ¿ok? Voy a tomarme la molestia de ver su fracaso en vivo. Mano, voy a ver su fracaso en vivo. Voy a reaccionar a su reto de stream. Quiero divertirme mucho, weón. Se lo juro que quiero divertirme demasiado con su reto el día de hoy. Voy a gritar cada kill, me voy a reír. Por favor, si están viendo mi stream, lo que van a ser parte de ese reto es mérense, por favor, ¿ya? Segundo. Sobre lo de Benjas. Benjas ayer me comentó, ¿qué hice? Felicidades por ganar la alcaldía de Lima. Ah, no, era otro porgui. Hola, Aldaris, bebé, escúchame. Oye, gente, Aldaris es el mejor... Ni siquiera eres... Hazte suscriptor chupapinga. Ah, no, sí es suscriptor. Es suscriptor 5 meses. Aldaris es el mejor suscriptor que tengo hasta ahorita. Es muy gozo. Ya, escúchame. Ya, porque, escúchame. Benjas me comentó que su contrato se acabó, ¿no? Y también creo que lo he dicho en stream y que ahora necesita donaciones y cosas así, ¿no? En realidad, gente... A ver. Voy a dar mi punto de vista totalmente... Voy a pensar lo que... Voy a decir lo que realmente siento. Yo creo que Trovo está bien. Trovo está bien como plataforma. Está estable. Lo único que está buscando Trovo con tantos cambios, como lo que ha dicho Benjas, como lo que ha dicho Antaurus y todo, es buscar estabilidad económica para ellos, ¿no? Eso es lo único que yo puedo entender a través de todo lo que está pasando. Y en realidad, miren, por ejemplo, hay mucho... Un ejemplo. A ver, te digo algo. Comparemos Trovo con Twitch, ¿ok? Comparemos Trovo con Twitch en el tema monetario. Tengo que intentar hablar bien y se me sale lo indio. Discúlpenme. Ya. Escúchame. Comparemos a Trovo con Twitch. Obviamente, en Twitch puede llegar a más gente, supuestamente la mejor plataforma y todo, ¿ok? Entonces, escúcheme. En Trovo, si tú eres un streamer pequeño, grande, mediano, lo que sea, y quieres ser parte de Trovo 500, weón. ¿A qué en Trovo? Si te donan... Hay programas que te donan, creo, 2.000 dólares y te dan de incentivo 1.000 dólares, 800, lo que sea. No hay ni una plataforma que te pague aparte de tus donaciones. Y Trovo hace eso como para que la gente se quede aquí. Sí. Entonces, Trovo está bien. ¿Y por qué mierda no leo el chat y se paró? No los leo. ¿Estoy hablando solo? Hablen, ¿ves? Oye, no los leo. ¿Qué pasó? ¿Me bandearon? A ver, escriban. Ay, ay, ay. Pensé que se le habían trabado su dedo. Ya. Entonces, escúcheme. A lo que voy. Trovo está buscando... Ahí está, miren. Hay un inteligente. Ya pasó el tiempo de inversión. Llegó el momento de generar ganancias, gordo. Paga las apuestas. No te va a pagar ni un sol. Pero es la verdad. Y no es que Trovo esté muriendo. Obviamente, a mí me han contado Benjas, Antaurus, que Trovo les ha ofrecido algo bueno. Obviamente, no es lo que le ofreció a los streamers grandes en un inicio, que era lo más caro, que ganaban como mierda todos. Pero les ha ofrecido algo bueno. Y así es, güey. O sea, yo tengo la suerte de ahorita tener contrato. Bueno, si yo duro uno, dos, tres meses o cuatro meses más con contrato, voy a estar feliz. Y si no, también les informo y veré la forma de trabajar acá o en otro lugar o donde sea. Pero tengo la suerte de que aún tengo el contrato. Lo que ha pasado con Antaurus, Benjas, y que han comentado ya en sus stream, pucha, es algo que podía pasar en cualquier momento, ¿no? Ya llevamos un culo de tiempo con un contrato, hemos ganado buen dinero, hemos crecido nuestro público y todo. Y eso. Lo único bueno de Trovo son los emotes. Sí, son bien chéveres. Pague, pate. Y eso es lo que les quería comentar, ¿no? Que está buscando como que estar bien financieramente, nada más. Y es como cualquier negocio en la vida. Inviertes mucho dinero al inicio y luego buscas recuperar y ganar. Y eso lo saben ustedes, bueno. Te la cachaste, necesito ese gatito. Y, y. Ya, ¿qué más desean saber? Cuéntenme, les voy a comentar todo. Mira Dallas Chance. ¿Mirarás el Dallas Chance? Obviamente. Voy a ver todo el puto TI. A ver. ¿Cuánto le pagaban a Benja y Antauros? Confirma Gordo. Ese es un tema que yo no puedo hablar. Porque el tema del contrato y todo. O sea, yo puedo decir tengo contrato. No, no me van a banear por decir eso. Porque yo no puedo decir, oye, yo gano tanto en mi contrato, me piden dando. No, eso es algo que es entre Trovo y cada streamer, ¿no? Obviamente yo sé cuánto ganaban más o menos Benja y Antauros, ¿no? Pero quédate nosotros. Ayúdalo al abuelo, me dicen por ahí. Mano, al abuelo no lo están botando de Trovo. Al abuelo no le han dicho, ¿sabes qué, Benja? Vete. No. O sea, yo no he hablado con nadie de Trovo, ¿ya? Pero he hablado con al abuelo, con otras personas. Y les han ofrecido cosas. Y está bien. O sea, es algo bueno, no es algo malo. ¿Ya te desbloqueó la diabla? La diabla me ha dicho, qué lástima que hayas hecho eso. Bye, bloqueado. Eso ha sido lo que me ha dicho la diabla. ¿De qué color es tu calzoncillo? No tengo calzoncillo, hermano. No me gusta usar calzoncillo. Hay un dicho que usas en África. Hay una creencia que cuando no usas calzoncillo, el pene te crece. Y como mi guada está chiquita, quiero que crezca. Así que, sí, calzoncillo. No uso, no uso, hermano. ¿Qué dicen? A ver. ¿Para cuándo juegas otra vez? Minecraft, mi rey. Puta, hermano. Cuando tenga ganas, ¿no? Puta, esta pastilla es un proceso. No me voy a morir por tomar esta huevada. A ver. Ya pasó la época del abuelo. No, no tiene nada que ver las épocas del abuelo. Y por eso, ¿qué dice? Para que dures en trobo tienes que ser piola y hacer reír así como tú. No, no se trata de eso. O sea, miren, yo creo, miren. Yo les voy a decir algo, ¿ok? Y yo no me siento como que intocable en trobo, ¿ya? Porque miren, tranquilamente, miren. Yo siento que si a esas dos personas, como han dicho ese streak, les han quitado el contrato y a mí aún no, creo que me tienen un poco de consideración y tienen la fe que yo voy a hacer un buen trabajo en la plataforma. Porque mira, mano. Espérate, te tengo que matarlo con la pastilla que vamos. Espérate. Espérate, espérate. Ya. Entonces, creo que trobo considera eso bastante, ¿no? O sea, yo fui la primera persona, digamos, streamer, medio grande del Dota que vino aquí, ¿no? A trobo. Fui el primero que le metió la fe a trobo. Fui el primero que... Y por eso creo que no. Es igual, yo voy a hacer todo lo posible para que mi contrato dure. Pero si algún momento se acaba, sea de acá a un mes, dos meses, un año, lo que sea, yo les voy a contar, ¿no? Y les voy a decir, puta, trobo me ofreció tal cosa, me pareció, sigo trabajando, no, no. Pero cualquier cosa puede pasar en estos momentos en trobo. Pero no es que trobo está muriendo, que ya no. Simplemente está buscando ser mejor financieramente. Eso es lo que todo el mundo entiende. Y ya. Cuéntame lo que lo comisaría con la beba. Ah, no puedo contar. Que dice, gordo, leíste mal. Si no usas calzoncillo, te crece la panza. Aprovecho con ese barrio. Sí, ¿no? La panza, ¿no? Contexto, ¿qué pasó? Primero fue Finca y sí. O sea, el contexto es que han quitado contrato a dos streamers y esos streamers lo han dicho, ¿no? O sea, yo no estaría hablando de esto si no hubieran anunciado ellos eso, ¿no? Pero ya. Eso sí es lo que ha pasado. ¿No vas a traer otro juego nuevo? Sí, hoy día vamos a jugar otra cosa. Vamos a tener que jugar algo nuevo. Ya te llegará, gordo. No te confíes. Mano, yo estoy totalmente feliz con el... Si llega... Si me llega a quitar contrato en algún momento, estoy feliz, mano. Aproveché el dinero que tuve aquí. Aproveché a mi gente. Igual voy a seguir streameando. Sea en esta plataforma o en la que sea. No es que se acabe el contrato, se acabe el mundo. No, obviamente yo le dije a Benjas. Ayer... Ayer hablé con Benjas y Antaurus temprano. Les dije. No se desmotiven. O sea, mano, es muy difícil tener contrato ahorita en alguna plataforma de streaming. Es muy difícil, créanme, weón. En Twitch no te dan contrato, al menos que seas un weón muy pesado con mucha gente. En Facebook, peor, weón. Y entonces no tienen que bajonearse nada más y darle, ¿no? A ver. ¿Qué dice? Esta plataforma va a morir, Gordo Gil. Antaurus ya dijo que le dará un mes y zafa. Y Benjas se queda por muerto de hambre. ¿Y cuál es el nombre de este weón? El tío Chúntala Ya. Gordo, sacó nuevo video. Terrible lo que está pasando, Gordo. ¿Qué está pasando, amigo? A ver. Puta madre, qué chévere. A ver. A ver, ¿qué dice este comentario? Lo único que está haciendo... ¿Qué es lo que está haciendo? What the fuck. Lo único que está haciendo Trow is recuperar su platita, porque no hay ganancia aparte de cotizar a otro nivel. Estos sarnosos no van a entender esto y lo segundo que compren sus cosas dentro, el cual es uno de cada cien gatos. Entonces, sí. Más o menos así. Así funciona más o menos lo que está pasando en Trow, ¿no? Y hoy día vamos a reaccionar al reto de fracasados. Porque Gericho ha dicho que yo estoy, no sé qué, creo que envidioso y que... Bueno, escúcheme. O sea, van a jugar hoy día un reto de streamer de puros fracasados y he dicho alguna mentira. Juega tú, Gordo, Gericho no va a jugar. Yo quiero ver ese reto. Quiero ver ese reto. Gordo, si te vas, ¿quién chucha voy a mirar? Mano, si yo me llego a ir a Trow en algún momento, que lo dudo, me voy a ir a cualquier otro lugar y ustedes siempre tienen que estar pendiente a donde yo estremeé. Igual, la gente les va a avisar.